10.6 minutos y teníamos ahí la torre de Babel de los tres. Antes de ir con nuestra invitada y enterarnos de lo que va a ser la María del Libro en Viña del Mar, tenemos una súper buena noticia, porque el lunes hablamos con el Nano Stair sobre lo que va a estar pasando hoy día en Salamaster, este encuentro musical que no es un concierto, no es una entrevista, es una cosa más o menos entremedio, en donde el destacado cantautor, multientrumentista, productor nacional, amigo de la casa, va a estar teniendo la oportunidad de encontrarse con sus fans, y los fans van a tener la oportunidad de encontrarse con él en la intimidad de nuestra Salamaster. Y tenemos cinco entradas dobles para regalar a Orista mismo ya. Así que tienen que llamar por teléfono a la radio, y no me sé el teléfono de la radio, así que soplénmelo, no me aparece todavía en el WhatsApp Baby, si no, no lo estaría preguntando. 229-77-1579, ahí me está hablando la voz de mi conciencia, ahora sí me apareció, 229-77-1579, 229-77-1579, y ahí además van a poder saludar a la Tania, miren qué cosa más hermosa, 229-77-1579 para quienes puedan venir esta noche, si usted no puede venir, no llame pues, ve que va a dejar a una persona, la Camila se ríe, pero nos falta Camila, nos ha pasado muchas veces, así que si usted tiene agenda para venir hoy día a las 7 y media de la tarde, acá a Miguel Claro 509 Providencia, para participar de este encuentro con Nano Stern, hablar de, aún creo en la belleza, hacerle preguntas, escucharlo, va a estar con guitarra y sus instrumentos, 229-77-1579, 229-77-1579, para que puedan llamar, yo sé que 22 años en la radio debería hacerme los teléfonos, pero bueno, no le pillamos tanto a mi cabeza, ¿cierto? La Marcela me entiende, gracias Marcela. Marcela Grandero es nuestra invitada, ella es encargada de comunicaciones de La Marea de Libros, que es la feria del libro de Viña del Mar, que se está realizando desde el martes, ya está el viernes 23 de diciembre, y si usted está en la quinta región y le falta regalo, no sé si hay mejor regalo que un libro, un viaje puede ser quizás, pero como no podemos viajar, porque la vida, no sé qué, acuérdate que eso lo dice en Fahrenheit, el personaje se lo dice al protagonista, le dice, lo que usted busca en los libros es la capacidad de ver el mundo, y como no podemos, solo tenemos una vida, los libros nos permiten ver el mundo. Eso es la invitación de La Marea de Libros, que se está realizando del 20 al 23 de diciembre, le damos la bienvenida a Marcela Landero, su encargada de comunicaciones. Marcela, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy bien, contenta de estar aquí, la verdad es que me siento muy, muy honrada, este es uno de mis programas favoritos, así que estar presente, la verdad es que me tiene muy contenta, y también contenta porque ayer comenzamos la Feria Marea del Libro, y como primera jornada la verdad es que fue realmente mejor de lo que podríamos haber imaginado, estamos muy, muy satisfechos con el recibimiento de las personas. Ayer justo también coincidimos con una fecha que nos ayudó, debo decir, justo pasaba como unos carros alegóricos del viejito Pascuero, entonces el niño estaba repleto, y mucha gente viniendo de otros lugares de la región, así que para ver este espectáculo, y muchos aprovecharon de pasar y se encontraron con la Feria, y eso también es como lo que también esperábamos, que esta Feria fuera algo que de repente, además de difundirla por las distintas plataformas, por los distintos medios de comunicación, que fue una Feria que participara dentro de la tradición navideña que tenemos mucho de la Quinta Región, de tener que ir a Viña a comprar los regalos de Navidad, que es una ciudad que concentra un comercio que no está en todas las ciudades de la provincia de Marga Marga, de la provincia en general de la región, entonces muchos tenemos la tradición de ir a Viña del Mar a buscar regalos, y encontrarse un espacio así, donde hay tantas librerías, con tantos universos literarios, la verdad es que fue a nosotros un regalo la primera jornada, y la gente, quienes participaron en lo de esta, y quienes también estaban como claros de ir, así también lo tomaron, así que estamos muy muy contentos. Bueno, me alegra mucho que hayan tenido una excelente primera jornada, me alegra mucho más, además que se escuche en nuestro semáforo y Radio Universidad de Chile, allá en la Quinta Región, y eso también explica por qué estamos haciendo esta entrevista, porque sabemos que tenemos muchos auditores y auditoras fuera de Santiago, y por supuesto, como Universidad de Chile, nos interesa muchísimo visibilizar, celebrar y potenciar lo que están haciendo gestores culturales a lo largo de todo el país. Además, nos interesó también de María del Libro, que no se presenta como una feria del libro únicamente, sino como una feria cultural y ciudadana. Cuéntanos, Marcela, respecto a esa caracterización que ustedes están haciendo de este evento. Sí, mira, cuando formulamos este proyecto, desde su génesis, quisimos hacer un espacio no solamente dedicado a la comercialización de libros, sino que también un espacio abierto a la comunidad. Y este enfoque lo logramos tratando de armar algunos talleres que tuvieron relación a poner en valor la cultura de la Quinta Región, a poner en valor visibilizar la cultura, la tradición cultural de Viña del Mar. Y, por ejemplo, tenemos todas las jornadas, talleres en la mañana, que están dirigidos, por ejemplo, ayer y hoy para profesores, mañana y el viernes para personas mayores. Esa es la primera franja de talleres. Y la segunda franja, que es desde las 12 a las 1 de la tarde, es dedicado a la infancia, que ahí está en colaboración al Arte King, que es este museo maravilloso interactivo para niños, y niños, niñas y niñes. Entonces, primeramente desde allí, ¿cierto? A través de talleres que tengan relación al valor tradicional de Viña, por ejemplo, para profesores, ayer fue poesía Mapungo, hoy es, aquí hay un flash. Aquí yo lo tengo, yo lo tengo. Yo olvido, el día, hoy día de hoy, es el taller de poesía chilena. Con Claudio Guerrero. Exacto, con Claudio Guerrero. Y hoy día, por ejemplo, para los niños, es cuentos de tela, que está encargado el museo. Mañana, por ejemplo, para niños, es donde viven los libres, que está a cargo de Bibliometro también, que es un importante colaborador de nosotros. Y los talleres para personas mayores están relacionados con el taller de escritura, con la memoria. Y eso para nosotros también es muy importante, que estamos muy expectantes de qué es lo que vamos a recolectar con este taller de escritura y memoria para personas mayores, que está también ahí en colaboración la Universidad de Valparaíso con su institución Geriápolis. Así que, la verdad es que estamos muy contentos de este enfoque ciudadano y cultural que necesitamos. No solo tener, por ejemplo, Viña del Mar como una ciudad estival, ¿cierto? Cuando piensa uno de Viña del Mar es festival de viña, casino, las playas, pero también hay una exquisita cultura. Tenemos el Palacio de Bellas Artes de la Quinta Vergara, tenemos el Museo Funk. Hay un tanto espacio, también personajes súper importantes, que nosotros también lo tomamos en nuestros conversatorios. María Luisa Bombal, una escritora transversal que de todos hemos leído en algún momento de nuestras vidas. Ayer tuvimos ese conversatorio. También vamos a hablar sobre el legado de Aldo Francia, un tremendo cineasta que fundó el Cine Club Viña del Mar. Y también las bandas. Por ejemplo, el viernes vamos a cerrar los conversatorios con la banda de rock progresivo Trio, que es una banda que está desde 1984 generando y mostrando distintos sonidos. Y ellos también participan dentro de esta tradición cultural y queremos que la gente tenga un espacio no solo de oír su música, sino que también entender su música. Así que vamos a cerrar con un conversatorio y después con una presentación de ello. Y también la música. Tenemos como todas las jornadas, todos los cierres, tenemos banda. Ayer estuvo José Moraga con una presentación pero impecable de su cuarteto de jazz. También va a estar Paula Batarse con hojas pardas. También va a estar, hoy día va a estar Triángulo de las Bermudas. Así que así va. Ese es como un poquito lo que nosotros intentamos entregar este círculo de cultura y de cercanía. Y bueno, las ferias del libro también, cuando hablamos de editoriales independientes, también es apoyar a este ciudadano, a esta ciudadana que quiere seguir impulsando desde esta área la lectura y también la escritura. Entonces también ahí para nosotros es un enfoque. Sí, bueno, hay un montón de cosas pasando. La gente ya se está preguntando dónde está sucediendo esto en el Liceo Bicentenario, que está ahí en Segundo Norte. En Segundo Norte con Libertad. 700. En Segundo Norte con Libertad en el Liceo Bicentenario está sucediéndose esta marea de el libro que, como nos contaba Marcela, tiene libros, por supuesto, y tiene muchísimas editoriales locales y también nacionales, pero pone énfasis en las editoriales locales y además de una serie de actividades que mezclan otras tradiciones importantes y otros aportes significativos que ha hecho la Quinta Región a la cultura nacional. Estaba pensando, mientras te escuchaba, a propósito de Trigo, que es tremenda, tremenda banda. Bueno, Los Jaivas y Congreso, probablemente las dos bandas más importantes del rock fusión de nuestro país, vienen ambas de la Quinta Región. Así que, bueno, ahí tienen... Estaba pensando en Pascual y La Vaca, hay otra gente, hace como muy, muy... Hay un montón, hay un montón. La verdad es que este es un programa, este es una feria piloto, hay que también... El primer año. Es nuestro primer año, es nuestra primera feria cultural y ciudadana Marea del Libro. Y eso también quiero destacarlo porque necesitamos el apoyo de la ciudadanía a que vayan, a que lo difundan para poder... para que esto también se vuelva parte de la tradición cultural de nuestra región. Y, claro, tenemos bastiones gigantes como Los Jaivas y Congreso, está La Pascual, hay un montón de... También cineasta... Mon Lafer también viene de la zona. La Mon viene de Diña, o sea, específicamente de Diña. Lamentablemente, tenemos fondos más pequeñitos para poder traer a todos esos artistas. Bueno, pero para partir no está nada más... Pero pensamos... Exacto, exacto, pensamos en que si nos apoyan, van, participan, difunden esta primera versión, después con el tiempo vamos a poder tener la oportunidad de extendernos en el tiempo, de traer más artistas y así que por eso ahí hago esta mención de que nuestro programa pita todo. Y algo muy importante... Sí. Disculpa. Disculpa. Porque todos los recursos que por concepto de la inscripción de participación del estándar de las librerías y las editoriales, todos esos recursos van también directamente en beneficio a la educación de Viña del Mar. Todo ese dinero, de hecho, específicamente va a una escuela técnico profesional de Viña del Mar de muy bajo recurso. O sea, decir bajo recurso es poco y va en ayuda de infraestructura, de material pedagógico y muchas otras necesidades. Entonces, es una feria que también ahí cierra este círculo ciudadano y que te aporte a la cultura de la comuna. Bueno, entonces, les dejamos la invitación hecho para que vayan a Marea del Libro. Esto es gratuito para el público. Está funcionando desde las 11 de la mañana. De hecho, hay un taller si ustedes andan por ahí hasta las 21 horas. De 11 a 13 hay talleres de 12 a 13 horario infantil. Después, desde las 4 a 6 de la tarde distintas actividades que cada editorial está desarrollando. Hay conversatorios de 18.30, 19.30 y hay conciertos. Ojo que, además, hay un invitado internacional que va a estar también en el programa mañana, que es Pedro Pastor, que se va a estar representando este jueves 22 de diciembre a las 20 horas ahí en esta Marea del Libro, el primer festival cultural y ciudadano de Viña del Mar. Hemos conversado con su encargada de comunicaciones, Marcela Landeros. Marcela, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias también por el interés de difundir esto en el semáforo. A nosotros nos alegra muchísimo contar lo que está sucediendo en otros lugares del país. Oye, Antonella, muchas gracias, muchas gracias Radio Universidad de Chile y esperamos que si es que hay algún amigo o amiga o alguna auditora que de repente viene a visitar a su familia que ya tiene hecha su vida en Santiago pero que viene a visitar a la familia en la Quinta Región y todavía no sabe dónde comprar los regalos navideños. Bueno, la verdad es que yo ayer, por ejemplo, ya me he surtido todos los regalos. Así que para que vayan, hay de todos los universos y colores de interés así que realmente estamos muy contentos de la convocatoria editorial y librerías así que los esperamos con los brazos abiertos y esperando que también ustedes disfruten de cada una de las actividades. Gracias. Sí, además que de verdad y de todos los colores está desde Recrea Libros que hace estos libros hermosos que nosotros hemos conversado con ellos para infancia hasta, no sé, estaba pensando, bueno, y Cocoroc también, hasta la gente de Alquimia, nuestros queridos de La Pollera, Mago Editores, etcétera. Hay un montón, un montón de editoriales y usted no pisa el palito de que a la gente que a mí le pasa a mis amigos todo el tiempo, ¿cómo te voy a regalar un libro, Anto? Me dicen, y es como, la gente que ama los libros nunca tiene suficientes libros. Punto. Es cierto, yo ayer le hablaba con un chico que me decía, hoy tengo que comprar el regalo de amigos secretos, no sé si es muy lector, y él le decía, pero mira, más allá de si es lector, pregúntate qué intereses tiene. Entonces, si tú ya sabes sus intereses, puedes quizá también sacarlo de la zona de confort y buscar un libro que sea relacionado a sus intereses. Ah, me dijo, le gusta la cocina y encontramos ahí un libro de gastronomía con Fungi, con el mundo Fungi. O sea, imagínate, para esa persona que quizás nunca se lo pensó, es una gran sorpresa. Así que, de repente, también es muy bueno salir un poquito de la caja de los regalos típicos. Absolutamente. Entonces, toda la información está en mareadellibro.com en Instagram también los pueden buscar hasta el 23 de diciembre a las 21 horas pueden ir a participar de las actividades y a encontrar sus libros. Dejamos ir a Marcela Landero. Muchas gracias, Marcela. Nos vamos a la pausa antes a la música y ya regresamos.